El mejor gol de esta primera fecha en la Liga de Silda es este bombazo de tiro libre de Mauricio Ortega Manual ideal de potencia y precisión para ejecutar el tiro libre en lo que fue la victoria de Rampla 3 a 0 ante Saca Chispas, Mauricio Ortega, el gol de la fecha El mejor gol de esta primera fecha